La exposición Frida Kahlo, inventándose a sí misma, rompió el récord de taquilla con una asistencia de casi 280 mil personas en el Museo Victoria y Albert de Londres. La muestra de los vestidos y objetos personales de la icónica pintora mexicana tuvo tal éxito que visitará otros museos del extranjero. Después de Londres va a ir a Nueva York, concretamente al Museo de Brooklyn, la han pedido de distintos museos de varias partes del mundo. La asistencia al Museo de Artes Decorativas y Diseño más grande del mundo fue una sorpresa para quienes hicieron posible que los vestidos salieran por primera vez del Museo Frida Kahlo de México. No me sorprendió, estoy como dice, speechless, sin palabras. Es más allá de la sorpresa, es una revelación, es un entusiasmo, un amor por la cultura de México que no deja, de verdad no tienes palabras para expresar esa emotividad, esa audiencia tan maravillosa en Londres, la calidez con que recibieron a Frida Kahlo. El Museo Frida Kahlo prestó más de 200 objetos de la Casa Azul de Coyoacán, donde Frida Kahlo nació, vivió y murió en 1954. La exposición, que abrió del 16 de junio al 18 de noviembre, superó las expectativas de los organizadores de esta esperada muestra. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.